Hola, bienvenidas, soy Marcela, monitora del fómetro productivo Viña del Mar y llevándoos los talleres a casa, hoy haremos una clase de diseños vamos a aprender diseños básicos, en los que ocuparemos algunos pinceles o punteros les recuerdo la importancia de quedarse en casa nosotros hemos llevado las clases online a través de nuestro hashtag YoMeCapacitoEnCasa las recomendaciones son eso, quedarse en su casa trabajaremos con algunos colores que ustedes tengan y cualquier consulta en el chat de YouTube a la derecha de su pantalla está donde puedan hacer las preguntas trabajaremos en estas molduritas y si no, puede ser en sus uñas los materiales que ocuparemos son esmaltes de distintos colores pincel lineal y puntero en este caso ocuparemos un esmalte color piel aplicando dos capas de esmalte en nuestra moldura cualquier consulta no duden en preguntar en nuestro chat de YouTube nosotros contestaremos su consulta secamos la capa del color con aire frío y aplicamos la segunda capa estamos trabajando sobre estas molduras pero podríamos hacerlo igual en uñas secamos la segunda capa tenemos seca la pintura y con el puntero vamos a ocupar esmalte negro yo lo deposité en este espacio tomamos el espalte negro con el pincel lineal y hacemos unas líneas finitas acá limpiamos nuestro pincel con el puntero el puntero tiene dos extremos de distintos tamaños vamos a ocupar los dos el más grande y el más pequeño con el más grande vamos a hacer puntos los punteros es importante irlos limpiando ya hacemos un par de puntos y los limpiamos en el mismo kit esmalte o en la nova o papel reciclable que tengamos y luego hacemos otros con más pequeños si el puntero está sucio no nos van a quedar los puntos bien hechos le ponemos un poquito de brillo limpiamos bien el puntero que nos quede con papel sin pelusa vamos a dejar nuestra moldurita ahí con el papel sin pelusa limpiamos y vamos a poner un tono con brillo si no tenemos tono con brillo podríamos poner algo con color recuerden que estamos haciendo esto con tonos que tengamos y le ponemos unos brillos entre medio siempre con el puntero vamos limpiando y repasando y ahí tenemos un diseño a ver acá ahí se ve bien tenemos el diseño de nuestra uña perfecto ya ahí tenemos el diseño fácil rápido ya primero las líneas abajo con el pincel lineal y luego con el puntero arriba los puntos es un diseño simple en que podemos aprender a usar puntero y pincel lineal para el que sigue vamos a ocupar igual una moldura pero la vamos vamos a poner este acá para que no lo dañemos vamos a ocupar el mismo color piel de base igual vamos a aplicar dos capas para que nos quede bien cubierta la base secamos este es muy muy fácil pero nos enseña a manejar el trazo me refiero a hacer trazos con pincel volvemos a aplicar la segunda capa secamos dos capas de la base porque es más traslúcido por ende se nos va a ver disparejo si no ponemos las dos capas terminamos de secar como tenemos un tono piel pondremos un tono más oscuro un café si lo abrimos y con el café haremos en un trazo es como una francesa grande en la que cruzamos en la que cruzamos ahí está y el primero café luego en diagonal secamos ponemos otra capa para que nos dé bien el tono café secamos secamos y como último tono vamos a ocupar esto con brillo esto nos permite manejar el pincel en trazos parejos pero en distintas direcciones esto puede ser irregular no necesariamente tiene que ser a la misma altura del otro lo podemos cruzar acá así es un poco traslúcido por eso no se nota todavía bien pero en la segunda capa se nos notará vamos a secarlo un poquito y pondremos la segunda capa en el mismo sentido encima del otro y ahí ya se nos nota más ahí tenemos un segundo diseño ahí se nota mejor esto incluso lo podríamos dejar así o lo podemos delinear después con otro tono se los voy a delinear porque puede quedar de esta forma o delineado en este caso lo vamos a delinear con negro para que con la cámara se note mejor pincel lineal nuevamente fijamos de que esté muy limpio nuestro pincel lineal y vamos a delinear como yo les digo podría quedar así o podría delinearlo y como lo delineamos de esta forma suave por encima si nuestro pulso no está muy perfecto podemos apoyar en este dedo y lo hacemos y podríamos cerrar también este otro tono con una línea y ahí tenemos nuestro segundo diseño ahí se nota más la separación de los tonos con el delineado ¿se fijan? tenemos un segundo diseño ¿ya? recuerden limpiar siempre sus materiales sus pinceles sus punteros deben quedar siempre limpios el tercero va a ser en este tono rosa suave como un rosa malva secamos la segunda capa recuerden la importancia de quedarse en sus casas de usar mascarilla y de lavar nuestras manos con agua y jabón para este vamos a ocupar un tono rojo para que se nos note bien un tono rojo y el negro pueden variar los tonos yo estoy ocupando esto para que se note mejor a la luz ¿ya? pero podrían ocupar lo que ustedes tengan atrévanse a combinar colores el puntero limpio por ambos lados y en esta haremos una guía vamos a correr un poquito estas otras para que no se dañen con el centro primero haremos los centros y como haremos los centros con el puntero pequeño uno ahí otro acá dejando espacios porque debemos rodear con otra con otros puntos vamos a hacer una guía de flor limpiamos nuestro puntero que nos quede sin residuo y esta es la flor más básica lleva cinco puntos tres si no nos queda muy parejito podemos repasar con el puntero cuatro y cinco acá lleva otra uno dos tres cuéntenos para que le queden los cinco recuerden que vamos limpiando el puntero para que no nos quede con residuo y así realmente nos haga el punto redondito y cinco ese no nos quedó tan redondito lo repasamos ponemos el último los últimos cinco pétalos de la última flor cuatro y cinco y ahí tenemos una guía de flores hacemos primero los centros y luego rodeamos con los cinco puntos como último diseño trabajaremos en un tono celeste también ponemos dos capas aplicamos la segunda luego de que se seque esto aplicamos la primera ponemos la segunda muy livianita porque solamente requiero que en la parte que voy a hacer el diseño vaya más parejito una capa liviana porque vamos a volver a esmaltar sobre esto secamos y vamos a hacer una luna como hacemos la luna con tono vamos a hacer un tono azul la luna es imitando la luna que en algunas personas se nota en otras no y nos queda así redondita ahí atrás ahí se nota la luna tiene una capa por eso que todavía se ve un poco irregular vamos a secar aplicamos la segunda capa dejamos secar ahí un poquito y vamos a poner del negro aplicamos un punto negro con el puntero y la parte más grande y bueno aquí vamos a poner blanco o plateado plateado ya que para que se nos note con el azul la diferencia con el pincel lineal vamos a hacer delineado por el borde vamos a delinear el borde inferior de la luna terminamos por ese lado podemos hacerlo de un trazo o de dos como lo estoy haciendo yo lo importante es que nos quede parejito como nos acomode y luego vamos a jugar lo que vamos a hacer es como que fuera un ojo pestañitas con el pincel lineal y muy suave vamos jugando a ocupar este pincel aprender a ocuparlo livianito y nos va a quedar así ya ahí se nota con el negro también jugaremos hacer líneas hacia abajo con el gris o el plateado puede haber un contraste más de colores incluso podríamos trabajar con el celeste y con el puntero un poquito el negro vamos a poner otro poco con el puntero negro haremos un círculo en el medio ahí tenemos nuestro diseño fácil rápido básico mostramos ahora los cuatro diseños que hicimos voy a mostrárselos ahí los cuatro ahí se ve mejor ahí y sellamos los cuatro diseños con un sellador brillo o lo que tengamos parejitos los cuatro ahí tenemos uno este es el último lo dejaremos para el final el segundo el segundo esto es como para que complementen los talleres anteriores que vimos de manicure con otros diseños ahí tenemos los cuatro diseños que aprendimos fácil rápidos pero no por ello no bonitos espero le hayan gustado recuerden con los colores que ustedes tengan los adaptan a lo que hicimos hoy lo importante es que se queden en casa y como dice nuestro hashtag yo me capacito en casa eso es lo que vamos a hacer por hoy nos vemos en una próxima oportunidad vamos a ver